Su tumba se ha convertido en un lugar de culto. Aquí donde yacen los restos del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sus seguidores llegan de todo el país y hacen fila por horas. Yo salí a mi maracaí a las 4 de la mañana. Hice un recorrido, visité los 7 templos y ahora me vengo a visitar a mi comandante, a mi líder, a mi preferido. Como él, ninguno. O sea, primero Dios y después él, porque otro presidente como él. Con devoción religiosa, la Semana Santa y los homenajes a Chávez se funden. Esta capilla del cuartel de la montaña de Caracas, que apela al santo Hugo Chávez, quedó pequeña nada más estrenarse ante la aluvión de ofrendas y flores. Prefiero compartir este momento al lado de él, porque fue un hombre muy humanitario. Fue el presidente latinoamericano, porque por primera vez en este país y en Latinoamérica se le da tanta ofrenda a un presidente por ser humanitario. En el imaginario colectivo, la muerte de Chávez asciende al nivel de las principales figuras de la santería venezolana. Esta Pascua, los cánticos y las plegarias que no cesan hasta caer la noche, son por Chávez.